Solo recuerda que yo me siento como yo soy Si es que hoy me ven tomando, lo hago por una gran razón Mi corazón está agonizando, porque mi padre me abandonó Yo no lo culpo a Dios ni a nadie, pues el destino es quien lo llevó No le importó dejarme solito, mas para siempre me lo robó Yo no lo culpo a Dios ni a nadie, pues el destino se lo llevó No le importó dejarme solito, mas para siempre se lo llevó Él muchas veces me hace falta, pero ya nada no puedo hacer Solo me queda la esperanza, que ayer en el cielo lo vuelva a ver No se preocupe si lloro tanto, al yo cantar esta mi canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy No te preocupes si lloro tanto, al yo cantar esta mi canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy Para mi querido padre, Luis Regalde, allá en el cielo Tu hijo te canta, Rubén Darío, con amor Si es que hoy me ven tomando, lo hago por una gran razón Mi corazón está agonizando, porque mi padre me abandonó Yo no lo culpo a Dios ni a nadie, pues el destino es quien lo llevó No le importó dejarme solito, mas para siempre me lo robó Yo no lo culpo a Dios ni a nadie, pues el destino se lo llevó No le importó dejarme solito, mas para siempre se lo llevó Él muchas veces me hace falta, pero ya nada yo puedo hacer Solo me queda la esperanza, que yo en el cielo lo vuelva a ver No te preocupes si lloro tanto, al yo cantar esta mi canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy No se preocupes si lloro tanto, al yo cantar esta mi canción Solo recuerda que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy Jaime Narváez y su trombón mágico Pero que rico sabor Trubial Están Sonando fuerte La rumba La principal La principal La principal La principal ¡Gracias!